I am René the Boy. Soy René el Niño. By René Colato Lainez. Illustrations by Ilustraciones de Fabiola Graullera Ramírez. My name is René, like my grandfather and my father. I am René III. I learned to write my name in El Salvador. I wrote it everywhere. I wrote it with the charcoal from Mama's brick oven. I traced it with a stick on the fresh-rained soil. In El Salvador, I was René the Brave, René the Strong, and René the Funny. I cannot believe it. Here, in the United States, René is a girl's name. Me llamo René, como mi abuelo y mi padre. Soy René III. Aprendí a escribir mi nombre en El Salvador. Lo escribía por todas partes. Lo escribía con el carbón del horno de ladrillo de mamá. Lo dibujaba con una rama en la tierra recién mojada por la lluvia. En El Salvador, yo era René el Valiente, René el Fuerte y René el Chistoso. No puedo creer que en los Estados Unidos René es nombre de niña. I discovered it when a new student joined my classroom and Miss Soria called roll. José, Mary, Carlos. Here, answered everyone. René, she said. As I started to say here with pride, I heard a girl's voice answer to my name. She was the new student. Here I am. I'm René, she said. She looked at me and smiled. My mouth dropped. I was paralyzed. During recess, some boys came up and taunted me. You have a girl's name. Lo descubrí cuando una estudiante nueva llegó a mi salón y la señorita Soria comenzó a pasar lista. José, Mary, Carlos. Presente, contestaron todos. René, dijo. Cuando estaba por decir presente con orgullo, escuché la voz de una niña que respondía a mi nombre. Era la estudiante nueva. Presente, yo soy René, dijo. Me miró y me sonrió. Me quedé con la boca abierta. Estaba paralizado. Durante el recreo, unos niños me dijeron con tono burlón, ¿Tienes nombre de niña? In the kitchen, while we were eating fried plantains with sour cream and hot chocolate, I told my parents, The boys at school say that René is a girl's name. I have never heard such a thing, papá said. René is the name of hard-working men. René is a beautiful name. Don't listen to them, mamá said. That's right. My name is so beautiful that a girl copied it from me, I said as a piece of fried plantain disappeared into my mouth. En la cocina, mientras comíamos plátanos fritos con crema y chocolate caliente, les dije a mis padres. Los niños en la escuela dicen que René es nombre de niña. Jamás he oído tal cosa, dijo papá. René es nombre de hombres bien trabajadores. René es un nombre bonito. No les hagas caso, dijo mamá. Es cierto. Mi nombre es tan bonito que una niña me lo copió, respondí mientras un pedazo de plátano frito desaparecía en mi boca. At school, my desk partner was René, the girl. She was behind me every time we lined up in alphabetical order. She was always smiling at me. During recess, she told me that she wanted to be my best friend. Are you sure that your name is René? I asked her. You're a girl. Maybe your name is Irene and you lost the I in your alphabet soup. No, she told me. My parents named me René. En la escuela, René, la niña, compartía el pupitre conmigo. Estaba detrás de mí cada vez que nos formábamos en orden alfabético. Siempre me sonreía. Un día, durante el recreo, René me dijo que quería ser mi mejor amiga. ¿Estás segura de que tu nombre es René? le pregunté. Eres una niña. Quizá tu verdadero nombre es Irene y se te perdió la I en tu sopa de letras. No, me respondió. Mis padres me pusieron René. No, me respondió. No, me respondió. After recess, we went to the school library. There were many shelves with books. Some were so high that I could not reach them even if I stood up on my tiptoes Boys and girls all these books are for you, the librarian said We use books to read, study, and research information Research? What can I research? I asked her Anything you want These books have information on anything, she told me Afterwards, the children borrowed books I looked for the perfect book from left to right and up and down Here it is I exclaimed, the meaning of names Después del recreo, fuimos a la biblioteca de la escuela Había muchos estantes con libros Algunos estaban tan altos que no los podía alcanzar aunque me parara de puntitas Niños y niñas, estos libros son para ustedes Nos dijo la bibliotecaria Usamos los libros para leer, estudiar, y buscar información ¿Qué información? ¿Qué información puedo buscar? Le pregunté Todo lo que quieras Estos libros contienen información sobre cualquier cosa Me respondió Más tarde, los niños sacaron libros de la biblioteca Yo buscaba el libro perfecto De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo ¡Aquí está! exclamé El significado de los nombres In the evening I fell asleep on the sofa While I watched a movie When Mama tried to pick me up To go to bed I woke up You are too heavy, mijo She told me A few years ago You were just a baby In my room I took the library book From my backpack There was a list of boys and girls names In alphabetical order I looked for the letter R René, here it is Origin, French Meaning, reborn Then I looked in the dictionary And discovered that reborn Meant to be born again En la tarde Me quedé dormido en el sofá Mientras veía una película Cuando Mama trató de levantarme Para que fuera a mi cama Me desperté Estás bien pesado, mijo Me dijo Hace unos años Eras apenas un bebé En mi cuarto Saqué de mi mochila El libro de la biblioteca Había una lista de nombres De niños y niñas En orden alfabético Busqué la letra R René, aquí está Origen Francés Significado Renacer Luego busqué en el diccionario Y descubrí que renacer Significaba volver a nacer El libro de la biblioteca The next day We made a chart With our names Miss Soria Said my name And wrote René On the board That's not how You write René I said to my teacher How do you write it? My teacher asked I picked up an eraser And removed the last E And wrote an accent mark On the second E René René, the girl Then took the eraser Away from me And wrote it back The way it was René This is the way I write my name She told me After I saw her name On the board I felt much better Her name was different Hers had five letters And mine had only four Al día siguiente Hicimos una tabla Con nuestros nombres La señorita Soria Dijo mi nombre Y escribió René En la pizarra Así nos escribe René Le dije ¿Cómo lo escribes tú? Me preguntó Agarré un borrador Y borré la última E Y puse un acento Sobre la segunda E René René, la niña Me quitó el borrador Y lo volvió a escribir Como estaba René Así es como yo Escribo mi nombre Me dijo Después de ver su nombre En la pizarra Me sentí mejor Su nombre era diferente El de ella Tenía cinco letras Y el mío Solo cuatro Before going home The teacher passed a flyer It said this The school library Presents the first writing contest Of the school year Open topic Write on any subject A winner will be chosen Next month Prize Two extra large pizzas I love pizza I love pizza René said Me too I said Antes de irnos a casa La maestra pasó un volante El volante decía La biblioteca de la escuela La biblioteca de la escuela Anuncia el primer concurso De escritura del año Tema libre Se puede escribir Sobre cualquier tema Se elegirá el ganador El mes próximo Premio Dos pizzas extra grandes Me encanta la pizza Dijo René A mí también Le contesté At home After going to bed I decided to participate In the writing contest What can I write about? I asked myself As I fell asleep In the following weeks I took notes On all the things I had discovered About my name Then I wrote my essay A month later During the assembly In the auditorium The librarian announced The first place winner I could not believe What my ears were hearing I won! I won! I said As I jumped up and down I came to the stage And the principal Asked me to read my essay En casa Después de acostarme Decidí que iba a participar En el concurso de escritura Sobre qué puedo escribir Me puse a pensar Mientras me quedaba dormido En las semanas siguientes Anoté todo lo que había descubierto Sobre mi nombre Finalmente Escribí una composición Un mes después Durante la asamblea En el auditorio La bibliotecaria Anunció al ganador Del primer lugar No podía creer Lo que estaba escuchando ¡Gané! ¡Gané! Exclamé Mientras brincaba De la emoción Pasé al escenario Y el director Me pidió Que leyera mi composición I am René In Spanish René Is a boy's name In English My name with an extra I at the end Is a girl's name René Is a French name That means To be reborn To be born again I have read about Men named René In books I found René Descartes He was a philosopher In my teacher's art book There was a painting By René Magritte But I don't look like The Renés In those books I have brown skin Like the sweet bread That mamá gives me For breakfast I have black and straight hair That does not like Combs or brushes I have beautiful black eyes Like mamá And strong arms Like papá Yo soy René En español René es nombre de niño En inglés Se escribe con una e extra Al final Y es nombre de niña René es un nombre francés Que significa renacer Es decir Volver a nacer He leído en libros Sobre hombres Que se llaman René Encontré a René Descartes Era un filósofo En el libro de arte De mi maestra Había una pintura De René Magritte Pero yo no me parezco A los Renés De esos libros Tengo la piel canela Como el pan dulce Que sirve mamá Para el desayuno Tengo un cabello Negro y lacio Que no le hace caso A los penes O cepillos Tengo bonitos ojos Negros como mamá Y brazos fuertes Como papá My name René Is different It is my very own name The letter R Is for the railroad That ran in front of my house In El Salvador The letter E Is for my country El Salvador The letter N Is for never give up The letter E Is for my new country Estados Unidos The United States The accent mark At the end Is what makes my name Strong and powerful I am this René Mi nombre René Es diferente Me pertenece solo a mí La letra R Es por los rieles Que corrían en frente De mi casa En El Salvador La letra E Es por mi país El Salvador La letra N Es por nunca darme por vencido La letra E Es por mi nuevo país Los Estados Unidos La tilde al final Es lo que hace que mi nombre Sea fuerte y poderoso Yo soy este René Here in the United States The names of many words Change in English Mi escuela Is now my school And mi casa Is my house Even mamá Is now mom And papá Is dad They don't understand If I call them mom and dad But René Is René In English And Spanish Sometimes people Pronounce my name differently I don't care Because I know who I am In English I found René In my favorite color Green René is written backwards In energy I have a lot of energy I can find René In what I like the most Adventures Aquí en los Estados Unidos Los nombres de muchas palabras Cambian Mi escuela Es ahora My school Y mi casa Es my house Hasta mamá Es ahora mom Y papá Es dad Ellos no me entienden Si los llamo mom y dad Pero René Es René En inglés Y en español Algunas veces Las personas Pronuncian mi nombre De manera diferente No me importa Porque yo sé Quién soy En inglés Encuentro René En mi color favorito Green René está escrito Al revés En energy Yo tengo mucha energía Puedo encontrar René En lo que más me gusta Adventures Aventuras Now I know Why René Means to be reborn To be born again First I was born In El Salvador Where I learned To write my name And speak My favorite language Spanish Now I am born again In the United States Where I learned To speak English I am so lucky That after I was born again I can speak Read And write In English And Spanish When I finished Reading Everyone clapped The principal Gave me The two Extra large pizzas Ahora sé Por qué René Quiere decir Renacer O volver a nacer Primero Nací en El Salvador Donde aprendí A escribir Mi nombre Y hablar Mi idioma favorito El español Ahora Volví a nacer En los Estados Unidos Donde aprendí A hablar inglés Tengo tanta suerte Que después Que volví a nacer Puedo hablar Leer Y escribir En inglés Y español Cuando terminé De leer Todos me aplaudieron El director Me entregó Las dos pizzas Extra grandes I shared the pizza With my classmates I like your name René told me With a slice of pizza In her hands I like your name too I said As I took Another slice of pizza Compartí la pizza Con mis compañeros Me gusta tu nombre Me dijo René Mientras sostenía Un pedazo de pizza En la mano A mí también Me gusta tu nombre Le contesté A la vez Que tomaba Otro pedazo De pizza De pizza